El programa Vías del Samán, que lidera el Instituto Nacional de Vías sin Vías, con la asistencia técnica de la Banca de Desarrollo Territorial FINDETER, continúa trabajando de la mano de las regiones para la materialización de importantes obras que impactarán de manera positiva en la movilidad de los departamentos de Risaralda y Valle del Cauca, para lo cual ha destinado un presupuesto superior a los 322.800 millones de pesos. Los contratos que comenzarán a ejecutarse muy pronto, comprende la construcción de la nueva variante suroccidental de Cartago, que unirá al corregimiento de Zaragoza con el aeropuerto Santa Ana y la vía Panorama, el cual ha sido asignado a la firma Consorcio Vías y Equipos Cartago 2024, mientras que la interventoría será realizada por el consorcio suroccidental. Las obras, que se ejecutarán en un plazo promedio de tres años, permitirán disminuir los costos operativos para los transportadores e impactarán las dinámicas productivas de la región. De otro lado, y gracias a la Alianza Público-Público, se lograron articular mecanismos para el otorgamiento de crédito directo a patrimonios autónomos, lo que permite acelerar la ejecución de los proyectos, como la construcción de la segunda calzada La Romelia-El Pollo, que se encuentra en Fase 1, en la cual se invertirán 210.500 millones de pesos. Las obras estarán a cargo del Consorcio Vías y Equipos en Risaralda 2024. La interventoría será realizada por el Consorcio Corredor Sur, con un tiempo de ejecución de cuatro años. Es importante destacar que estos dos proyectos, concertados con los territorios y representados por las gobernaciones de Risaralda y Valle del Cauca, iniciaron el 12 de febrero de este año, y tendrá una etapa inicial para la revisión, ajuste y o complementación y o elaboración de estudios y diseños, para posteriormente iniciar la ejecución de las obras. En el Valle del Cauca también se dio inicio a los contratos de obra e interventoría para la rehabilitación, mantenimiento rutinario y atención de emergencias del corredor Mediacanoa en Sermanuevo, con un plazo de ejecución de nueve meses. Son más de 12.500 millones de pesos que permitirán mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial de este importante corredor que conecta la zona franca del municipio de La Virginia Risaralda con el puerto de Buenaventura. De igual manera, el programa Vías del Samán inició los contratos de consultoría e interventoría para los estudios y diseños a detalle fase 3 de la segunda calzada Cerritos La Virginia en Risaralda. Este proyecto tendrá inversiones superiores a los 3.700 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución contractual de un año y un mes.